Gracias Brenda, te saludo con gusto, de igual manera a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada de este viernes. Arrancamos ya el fin de semana con pronóstico de precipitación, a extremar precauciones si usted va a salir de casa. La temperatura máxima alcanzando 28 grados centígrados en el transcurso de la noche, pero aún descenso en la temperatura hasta llegar a 23 grados. Y la humedad en el ambiente de un 77%. Yo regreso más adelante con el reporte completo.